Las huellas de tus besos La lluvia de recuerdos Paseos por el Guadalquivir El olor a azar intenso Enamorada de tu sonrisa Que me desnuda cada mañana Sin ti mi vida se hace tristas Si tú no estás me falta el aire Respira 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 Amor Por favor Despierta un buen día Una nueva esperanza nace con el sol Tu alma pesa la mía Respiramos al unizo Y todo es de color Y cuando llegue el momento Lucharemos paso a paso Contra el mar Seremos más fuerte Que el viento Te juro que esta batalla Vamos a ganar Respira 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 Amor Por favor Encantar Esc unfortunate Esca Sampa Tema Ay ил